Ah, este... ¿Y entonces cuál? ¿Dejo libre? ¿Ninguno? Su primera vez tocando guitarra. Digo... ¡Eja! Oye, pero aquí he tenido... Su primera vez en una cama tocando guitarra. Aquí he tenido muchas... Primeras veces. Primera vez que salgo a comprar chicles en traje de baño. Ay, yo todavía no sé. Primera vez que me deslizo en jabón. Ay, yo también. ¿Cuál es que todavía me deslizo? Oye, pero me divertí. Ya sé con tu edad. Primera vez que laves un dedo gordo. Ya sé, baboso. En lo del tatuaje. Nunca me he hecho ni uno. Ah, ¿cuál se está creciendo?